Estamos entregando el equipamiento, tanto uniformes como vehículos, para la mayor y mejor realización de sus labores que desempeñan de seguridad y protección civil y bomberos en el municipio de Coquitlan, Miscay. El día de hoy nos entregaron un camión de bomberos, una ambulancia, cuatro vehículos utilitarios que van a ser para la parte de protección civil, para las verificaciones y las inspecciones. También se entregaron dos camiones que fueron reparados. Tenemos tres ambulancias, ahora en Miscali. Nos entregaron 70 equipos de protección personal de alta tecnología. Tenemos cascos europeos, botas que se ajustan con alta tecnología y los equipos de protección compleja. Hemos recibido 1.212 uniformes que integran una chamarra, dos pantalones, dos camisolas y dos equipos de calzado, uno táctico y uno de vestimenta normal para cada uno de nuestros oficiales. Asimismo, por primera ocasión, les informo que también fue beneficiado de este equipamiento la área de tránsito, donde se les ha entregado a 535 elementos. Y es importante este equipamiento que se entrega el día de hoy, como parte de la dignificación de nuestros compañeros policías, que han estado permanentemente en tareas de seguridad en este momento tan complicado que tiene que ver con la pandemia y la situación de salud. Le pido a la ciudadanía ese acercamiento, esa comunicación con sus jefes de sectores y que sepan, a través de la coordinación social que se tiene, tengan ustedes a la mano todos los teléfonos de protección civil, bomberos, atención ciudadana, para que podamos realizar nuestras actividades de seguridad pública y protección civil. Pautitlanizcali, gobierno que hace historia.